1, 2, 3, 1, 2, 3 Si te doy un beso ya estás a mis pies 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ah, ¿soy yo? No, seguimos en vivo, diría Javi Bueno, Javi, seguimos en vivo Seguimos en vivo, exactamente Bueno, cosas que pasan en los cortes Pablito que tiene calor, se está acá abanicando No sé qué le pasa, me parece que la edad, Pablo La edad te tiene nervioso, me parece Bueno, pero Pablo, vamos a ponernos serios Porque venimos en un espacio, en un bloque Que es importante que lo tomemos con seriedad Porque vamos a compartir información muy valiosa para la gente Y primero que nada la vamos a presentar Porque estamos en el espacio de Derecho Previsional Y por supuesto nos visita como cada semana La especialista en este tema, ¿no? Nuestra especialista, la doctora Agustina Duarte Diplomada en Derecho Previsional A quien le doy la bienvenida ¿Cómo estás, Agustina? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Yo, todo bien, muy contenta Como cada martes, recibiendo a toda la audiencia Bien, bueno, y nosotros ya anunciamos En el inicio del programa Que hoy vamos a estar hablando del tema De pensiones por fallecimiento Esto que sucede Que de repente perdemos un familiar Perdemos a nuestro marido A nuestra esposa A nuestra pareja Y no sabemos qué hacer Si nos corresponde o no Cobrar una pensión de esa persona ¿No? Siento que esa persona puede ser Que ya esté jubilada O que tal vez esté activa Son muchas dudas que tenemos Agustina Y que nos gustaría que vos Nos comiences a desglosar Y a blanquear un poco sobre este tema Así es Bueno, como bien lo decía Es un tema muy, muy delicado Es información de calidad Porque imagínate Cuando perdés a un ser querido Lo último que querés hacer Es tener un problema Con este tipo de trámites Así que, bueno Esta información es muy, muy valiosa Para todo ese público Y para tener en cuenta Para también recomendar A alguien que esté pasando Por esta situación Y, por supuesto, también para consultar Para hacer tu consultita Si tenés alguna duda puntual Bien Bueno, primero que nada Es saber quiénes Quiénes pueden gestionar O pueden cobrar Esta pensión por fallecimiento Bueno, en principio te cuento, Gaby Que la pensión De por sí es un derecho Es un derecho Que está destinado A un grupo de personas ¿Sí? A cobrar la jubilación Como vos bien decías De una persona que ya falleció Esta persona puede estar En actividad O sea, estar trabajando Cuando ocurre este infortunio Del fallecimiento O bien ser un jubilado O sea, una persona jubilada En el caso de que trabaje Tiene que estar Sí o sí en blanco Es decir, realizar aportes Ya sea Por relación de dependencia O por monotributo ¿Y por qué te hago esta distinción? Porque en el caso De que sea relación de dependencia Tiene también Otras cosas extras Por cobrar En cada caso puntual Que ya lo voy a mencionar Ok Como vos decías ¿Quiénes pueden cobrar? Estas personas Que pueden cobrar Se llaman derechohabientes ¿Sí? Así que si Por ahí escuchan O leen Cuando dice Derechohabientes O causabientes Con derecho a pensión Son estas personas Que están posibilitadas De hacer el trámite Están delimitadas Están enumeradas En la ley No son todos No puede ser cualquiera Sino lo que establece la ley En primer lugar Tenemos a los matrimonios Sería a la viuda O el viudo La persona que queda Viuda o viudo Luego de este suceso Luego del fallecimiento El ex conviviente O Bueno Ese no tiene género Así que los convivientes En general El hijo menor De 18 años O el hijo Incapacitado Sin límite de edad Siempre y cuando El causante Este a cargo De esta persona Y esta persona Queda en total desamparo Entonces acá No existe ningún tipo De límite de edad Está bueno Tener en cuenta Que como mencionaba Marcin Derecho a viente Previsional ¿Sí? No es lo mismo Que heredero Son dos cosas Totalmente diferentes Una persona puede tener Derecho a pensión Y puede no ser heredero Como es el caso Por ejemplo De los convivientes ¿Sí? Ok Te digo un Un caso hipotético Si una persona Supongamos que fallece Una persona ¿Sí? Que tiene Un conviviente Un hijo menor Y un hijo mayor Las personas Que están ahí Habilitadas Para el cobro De la pensión Son El conviviente Y el hijo menor Que se divide En el 50% En partes iguales ¿Sí? El hijo mayor Queda excluido Entonces por eso No es lo mismo Ser heredero Que ser derecho a viente Y eso también está bueno También a la hora De como le decía Si el fallecido Está en actividad Tiene además El derecho a viente Tiene derecho al cobro También de otras cosas Entre estas Está la indemnización Porque le cobran Una indemnización Que le hacen Como un pago A consignación Por todos los años Que trabajó la persona ¿Sí? Supongamos que tengamos Una persona que trabajó 20 años Bueno, hacen una indemnización Por estos 20 años Hacen este cálculo Y los derechos a viente Con derecho a pensión También son las personas Que están en derecho De cobrar esta indemnización Esta indemnización Se cobra Siempre y cuando La persona Esté en relación De dependencia ¿Sí? Y en blanco Sí, y en blanco Aquí otra vez La importancia Que hablamos cada martes De chequear Cada tanto Hacer esa consulta Con algún profesional Que vaya indicando A ver Tengo todos los aportes Me están aportando Guardar todos Los recibos de sueldo Certificación del servicio Cualquier pruebita En el caso De las personas De relación De servicio doméstico Todos los tickets De pago De los aportes Que eso se le entrega Una copia a ellos Tener esa carpetita Con pruebas Porque, bueno Si bien hoy en día No la necesitamos En el momento Que haga una urgencia Esas pruebas Son súper, súper necesarias Así que sí Bueno, qué importante Eso, ¿no? Ir juntando Y archivando Porque a veces Uno dice Ay, ¿para qué? Voy a juntar Tanto papel Pero tal vez No lo necesitas Porque tal vez Ya está todo Bien organizado En el sistema Pero cuántos casos Hay que sí necesitas Ir con tu prueba ¿No? Exactamente Tener un papel ahí Para que se corrobore Que tu trabajo Existió, digamos ¿No? Bueno, y también Qué interesante Esto que dijiste Que aclaraste, Agustina Que el tema De si, por ejemplo Pensaba yo En una persona O en una pareja Conviviente Y que tal vez Esta persona Sea separada Y que tenga hijos Anteriores De otro matrimonio De otras parejas Porque entonces En ese caso Se tiene que dividir Esa pensión Entre el conviviente Y los hijos menores Exactamente Siempre que existe Una concurrencia Es decir Que haya una pluralidad De personas Que reclamen Esta pensión O esta indemnización Tiene que haber Una división Se da en el caso Por ejemplo De convivientes Y hijos menores O personas casadas Y hijos menores ¿Sí? Esta división Se da Se da por partes iguales Siempre hablando De hijos menores ¿Verdad? Exactamente Los hijos mayores Ya no tienen el derecho De cobrar Lo del fallecido Digamos Tiene que ser hijos menores Necesariamente Exceptuando a las personas Que tienen incapacidad Exactamente Perfecto Y Agustina ¿Y en qué momento? O sea ¿Se puede hacer Después de mucho tiempo De que haya fallecido La persona? Porque tal vez Algunos Se están enterando Y no sé Su esposa Esposo O pareja Falleció Pero hace años Supongamos Para poner el ejemplo ¿Se puede hacer? Se puede hacer Pero siempre es Más beneficioso Hacerlo de manera inmediata Porque Todo esto hay que probar Digamos Solamente Exceptuando Los que son casadas Las personas casadas Que era el primer ítem Que es justamente De las que vamos a hablar hoy Esta persona El matrimonio se prueba Con el acta de matrimonio ¿Sí? Que es un instrumento público Que tiene una validez Por sí misma Así que bueno Es muy importante Que no tienen que ser Separadas De hecho Porque yo he tenido Consulta de personas Que si es bien Estaban casadas Nunca hicieron el divorcio Pero resulta Que ya no vivían Hace muchos años Con la pareja Se habían separado De hecho Es muy importante esto Si bien El derecho primordial Es para estas personas Que están casadas Y que no No tienen que probar Más nada Que con el acta de nacimiento Tienen que tener Por ejemplo El mismo domicilio En el DNI Porque si no Ahora se presume Que no viven juntas Y bueno Todas estas cuestiones Que hay que prever Claro Todo hay que probar Doctora En el caso Me llama la atención Pero en el caso Por ahí Gente que ignora ¿No? Gente mayor Que ignora Esta situación Por ejemplo Un señor Se casó Con una señora O sea Se casaron dos Se separaron Ya hace más de 10 años Ponele 15 Pero este señor Está viviendo Con su nueva Con su nueva mujer Con su nueva pareja Fallece este señor ¿De qué manera? O sea Sin separarse Y sin tenerle Esos cambios Como usted dice De domicilio Porque existen Esos casos también ¿Cómo se hace? ¿Cómo se arregla? Claro Porque seguramente Con testigos ¿Quién cobra? Sí, sí En ese caso Bueno Si es una persona Casada Que ya está Separada De hecho La persona Que se casó Pierde el derecho ¿Sí? Pierde el derecho Y este derecho Lo tiene la conviviente La conviviente Tiene que probar En el caso De que tengan hijos Solo dos años De convivencia ¿Sí? En el caso De que tengan hijos ¿Cómo lo prueban? A través del acta De nacimiento De los chicos A través del DNI Por eso siempre Es muy importante Esto prevenir A veces da fiaca Hacer el cambio De domicilio El DNI Porque sí Porque yo he tenido Clientes que Yo nunca hice El cambio de domicilio De la casa De mi mamá Y no tienen El mismo Que el conviviente Entonces eso El DNI Es fundamental Así que para Todos aquellos Que nos están viendo Y no hicieron El cambio Del DNI Con su pareja Y viven juntos Háganlo Porque ahora No es un problema Pero al momento Que tengan el problema Ahí van a surgir Todas estas cuestiones Que son muy necesarias Al dar Es una prueba Que uno también tiene Exactamente Es una prueba Fundamental Del DNI Así el DNI Como también Asegúrense Por ejemplo Si conviven Que a nombre de uno Esté la boleta de la luz A nombre del otro Esté la boleta del agua Que exista Que se vea Ese plan de vida Plasmado En todo lo que sean Los servicios También puede ser De internet De todo lo que sea Servicios del hogar O también por ejemplo Un contrato de alquiler Que es muy importante Háganlo A nombre de los dos Porque eso también Otro problema Si bien hay que probar Que vivan los dos En el mismo lugar A veces uno hace El cambio de domicilio Y se vuelve a mudar Uno a un nuevo domicilio Y el otro no hizo Y bueno Y justo ocurre Este infortunio Porque es realidad Nosotros nunca sabemos Hasta cuándo Estábamos en este mundo Y ocurren estas situaciones Que a veces Nos agarran desprevenidos Por eso siempre es mejor En el caso De los convivientes Con hijo Son dos años Lo que hay que probar ¿Sí? Y en el caso De que no tengan hijos Son ya cinco años De convivencia Lo que hay que probar Es mucho más Por eso Hay muchas situaciones Más de lo que ustedes Imaginan Que van a ir a la casa Del suegro Y la luz Está a nombre Del consuegro Que ya falleció No tienen nada A nombre de ellos Y cuesta probar En esos casos Como preguntaba Pablo Si se acuda Si se acuda testigos Dejamos dejando correr Dejando pasar el tiempo Y como vos Bien lo decías Y lo sabemos todos No sabemos cuándo Pueden suceder las cosas Así que está bueno El ser ordenado Y tener Todos estos ítems Tenerlos en cuenta Y otra Otra de las consultas Puede ser ¿Cuántos años De que no tienen Para los técnicos Estos cónyuges? Ah bueno Pablo está con un problemita De técnico Y mientras yo Agustina te pido Que le cuentes a la gente ¿Dónde te encuentra? Bueno Sí Cómo no En principio Muy bien Recibidas todas sus consultas Al número que aparece en pantalla Ahí pueden consultar Como también pueden pedir Una cita previa El estudio queda Por calle Junín Al 2084 Acá entre Brasil y Uruguay Y siempre atiendo Con cita previa ¿Sí? He recibido Varias consultas Así alternadas Esta semana Así que aquellos Que quieran profundizar En su consulta Piden una cita A ese número Y se las va a atender Personalizadamente Porque es así Gabi Cada caso Es un análisis específico Porque así Como puede haber Algún fallecido Monotributista Hay algunas particularidades Depende del caso concreto Relación de dependencia Hay Cada caso es un mundo Como cada persona Como ya decía anteriormente Así que sí Es muy importante Hacer esta consulta Como también muy importante Decir Bueno A ver ¿Qué puedo hacer Para prevenir? ¿Qué puedo hacer Para tener todo el día? Claro Porque bueno Esta justamente La pensión La función Lo que tiene la pensión Por fallecimiento Es reemplazar Ese aporte económico Que daba esta persona A su grupo familiar Pero que están desamparados Hay muchas casas Que tienen solamente un sueldo Muchas casas Que tienen Tres o cuatro hijos Y tienen un solo sueldo Con el que viven Así que es muy importante Imagínate que una persona Queda desamparada Totalmente Pablo Pablo ¿Ibas a preguntar algo? Sí El tema de Cuando No tenés hijos Estás viviendo Con una persona Con 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 Tu conviviente Con el conviviente Esa no sería la palabra Con el conviviente Sí Pero O sea Son pareja Nada más Son pareja De muchos años Y no No hay forma De demostrar Que Estuvieron juntos El sueldo De esa persona Que fallece Le corresponde a alguien O directamente Prescribe ahí O sea Termina Si no existe Manera de cobrar Y ya no existe Más nadie En esa lista Sí Queda ahí Pero por lo general Cuando uno Tiene O sea Efectivamente Más allá no tiene pruebas También queda abierta La instancia judicial Anceste puede denegar Te puede decir No Yo no sé Si vos vivías O no con esta persona No Puede Descreer En ese En ese ámbito Pero Existe la vía judicial Siempre para subsanar esto Hay fallos De la corte suprema De justicia Que amparan Y avalan Muchas situaciones Particulares Así como Como la que vos mencionas Y también otras tantas Entonces siempre Siempre hay que ver Cada caso concreto Y avanzar Por la justicia Lo mismo que Por ejemplo Me consultaban Una vuelta Que Que pasa Si la persona Está casada Y Tiene una vida paralela Digamos Ah Mirá Sí A quién le corresponde La pensión Digamos O sea Qué pasa En ese caso Les diría Es muy difícil Que una persona Viva en dos lugares Es muy muy difícil O sea Siempre lo que se trata De probar Es dónde vive La persona Con quién Tiene el proyecto De vida Y a veces Bueno El ANSES Por ejemplo No va a juzgar Qué es verdad O qué es mentira Esos son otros casos Que van directamente A la justicia Que se resuelven En la instancia judicial Y ahí se determina Quién va a cobrar O no la pensión Diferente al caso Como me mencionaban Ustedes recién Que pasa Si se casa Se separa Y luego Se va a convivir La persona conviviente Es la que adquiere La pensión Bien Bueno Bien Quedó más claro ¿No? Sí Sí Porque viste que hay consultas Que hay casos Para todos Pablo Por las dudas El DNI Ya se habés actualizado Sí, actualizado Actualizado Ya está todo Así que Ahí está Así que la gente Tiene miedo a casarse Pero yo siempre recomiendo Cásense Porque ahí Solucionan Todos estos problemas Así que ya no van a tener Más ningún drama Uno no queda tan expuesto Muchas gracias Agustina Un gusto No, por favor Un gusto Un gusto es mío Hasta luego Nos volvemos a encontrar El martes que viene Y nosotros ahora Nos vamos a una pequeña pausa Y ya regresamos Un, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso Ya estás a mis pies Dime Un, dos, tres Un, dos, tres